En diciembre será evaluado el levantamiento de la tarjeta amarilla sobre la lucha contra la pesca ilegal por la Comisión Europea. Flor Torrijos, administradora de la ARAP, dijo que tienen un equipo para cumplir con todo lo que se ha identificado para que en diciembre se pueda salir con una tarjeta verde. Actualmente hay suficiente avance y voluntad política para mantener la tarjeta amarilla, sin embargo no es suficiente progreso para tener la verde. Y un total de 3.766 dosis de vacunas fueron aplicadas en la provincia de Los Santos del 13 al 17 de junio como parte de la jornada de vacunación en tu barrio que lleva adelante el Ministerio de Salud. Los equipos de vacunación del MinSA y de la Caja de Seguro Social administraron 2.600 dosis contra la influenza, 988 dosis contra la COVID-19 y 178 de otras vacunas. El compromiso con los derechos humanos y democracia es uno de los principales ejes temáticos en los cuales se basa el proceso de entrevistas realizadas a los aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así lo señaló la Defensoría del Pueblo. También indicaron que en las entrevistas participa además del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, parte de la Comisión Especial de Evaluación del Pacto de Estado por la Justicia. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la provincia de Chiriquí, Felipe Rodríguez, aseguró que el sector agropecuario, el turismo y la agrologística están entre los principales sectores que podrían dinamizar y ayudar a la recuperación económica de la provincia. Para Rodríguez es fundamental enfocarse en tres objetivos, apostar al comercio electrónico, la inteligencia comercial y la atracción de inversiones. El administrador de la Autoridad de Turismo, Iván Skilsen, aseguró que la industria de la construcción será la primera beneficiada de la recién sancionada Ley de Incentivos Turísticos, la cual impulsa el desarrollo de proyectos que ayuden a ampliar la oferta de habitaciones en todo el país. Según Skilsen, la construcción de la infraestructura creará unas 3.000 plazas de empleo, las cuales luego se convertirán en 2.000 vacantes de trabajo operativas. Gracias. Gracias. Gracias.